bienvenidos mi gente te entrega más de mi canal de youtube el local y tv acuérdense suscribirse activar la campanita y que no se lo olvide a su comentario debajo de la caja de comentarios bendiciones bueno mi gente el movimiento urbano sigue prendido por las otras esquinas en el día de hoy le voy a estar hablando sobre honguito guá mi gente el cual le está buscando el lado a roche rd que quiere volver a la alcaldía de esa mente que honguito guá se ha pasado de freco demasiado y hay un en la 48 leyes del poder donde dice nunca opacar al jefe no lo dice así exactamente pero tú nunca puedo pagar tu jefe porque te puede ir mal eso está escrito en todos los lados entonces honguito guá porque tiene una pegada porque hay que dársela en realidad no se puede taparse con un dedo honguito guá ahora mismo es el artista más pegado aunque sea momentáneamente hay que dársela el hombre está súper pegado ok pero cuando tú estás pegado eso es eso es como te enseñaron es un ejemplo que estoy poniendo por ejemplo un barbero te enseño a recortar y tú hiciste una una recortada una pelada más dura que la que él hizo una sola y ya tú estás y que yo soy mejor que tú bárbaro fue el que te enseñó él no te enseñó te lo truco él sabe más trucos que tú eso pasó con roche roche y le escribía honguito todo el mundo lo sabe y a mí le lo escribió roche son al 100 le escribió roche el verso de honguito entonces bárbaro tú no le puedes faltar el respeto a roche donde tú pusiste en un post que roche y que se ponga claro que no me la quiere dar porque yo estoy pegado ahora ok puede ser ojalá nadie sabe el mundo da mucha vuelta que honguito se quede con diciembre pegado honguito se quede con diciembre honguito ser el rey de diciembre en diciembre con música pega ok que por cierto hoy lanzó una canción no es problema ni nada pero ya que estamos hablando de lo vamos a hablar también lo bueno lanzó una canción ahí hoy vi un preview con leo que las canciones de honguito se están pegando mucho en tito hay un chamaquito que tiene una voz fina bacanísima como la de ángel dior que pega todo eso disco se pone a cantar y lo pega todo y ya ustedes saben entonces yo lo he dicho honguito respeta respeta al jefe tuyo a roche que tú no quieres respetar eso es lo que pasa entonces ahorita te caes tú te despega ni dios los quieras porque uno no le puede ser mal a nadie te despega y quién va a ser el que te va a montar un tema roche porque roche ha dicho que tú eres el niño mimado de él y si roche dice que tú eres el niño mimado de él es porque él te quiere tú entiendes entonces tú no le puedes faltar el respeto mucha gente me dirán no es lo que hay no es bueno que roche le dé esa oportunidad a un gueto que lo lleve para la alcaldía de nuevo sabiendo todo el que está aquí que sabe del género y que le da seguimiento de que roche se desvinculó totalmente de la alcaldía ok pero ahí está el manejador de roche que es quien está ahora mismo a cargo de la alcaldía del chucky de leguacho cofei el régimen que rico rú si honguito va del mismo honguito que honguito ahora mismo está pegado pero no no tiene esa organización de que de los paris de llegar temprano de youtube de las plataformas digitales de de spotify itunes apple music que son plataformas que yo estoy seguro que honguito desconoce totalmente de que por ahí se genera por tu música honguito lo que se fija de mucho en youtube y hay artistas que no se preocupan mucho por youtube que más sportify porque paga más que el mismo youtube sportify entonces bárbaro date tu valor entiende que tú eres el artista más pegado aprovecha eso no grabe con todo el mundo tampoco porque hay artistas que azaran lamentablemente azaran tu graba con un artista y te azara la carrera graba con esa artista lamentable no voy a mencionar nombres pero aquí todo el mundo sabe que hay artista que tú graba con ellos y en vez de tu carrera aumenta lo que va en atraso en decadencia y todo el mundo sabe no estoy hablando de lo artista que están despegados que no están sonando porque muchos muchísimos artista que le puedo una oportunidad el mismo pablo pidi el mismo quien príncipe barro que el alfa grabó con los dos que están buscando su reencarnación en la música de nuevo aunque están pero no están pegados y para el que no saben la canción del álbum que más vio tiene de la alfa es la del príncipe barro sacándola de pablo pidi el alfa paquetón que se llama porque eso salió como un mes o dos semanas antes de que salga oficialmente el álbum salió primero entonces tú que tú estás pegado un grito ese caso el caso todavía está abierto porque puede ser que un sábado un domingo a tu mismo lunes que él esté cantando le frenen y se lo lleven y entonces hay piel de él totalmente honguito guapilla de todo ahí cuando digo que pierde todo mi gente que ustedes saben que la pegada también la pegada muy lindo todo pero cuando se habla de justicia también puede tardar o puede que no se haga pero la justicia es divina tú puede estar pegado hoy mañana puede estar despegado y pidiéndole perdón a todo el mundo a todo el que tú me yate tú entiendes entonces felicidad de ponguito está pegado uno de los más pegados que disfrute su pegada y que sepa manejarse en la calle que en la calle tú el que tú le das y si ve saben que tú tienes tú eres patrón y toque si te dicen toque sí 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 voy a hacer esto si pudiendo decirte que no pudiendo decirte no no lo haga porque te puede publicar no 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 la gente no anda eso la gente lo que anda en su cuarto y que tú le de que tú le de porque sin discriminación ni nada porque hay gente que andan contigo y en vez de cuidarte lo que te hunden más patrón vamos a hacer esto que lo que dice ese rula y porque ellos piensan que tú no va a caer nunca y cuando cae tu supito te llevo más claro porque yo se van a alejar y van a buscar otro patrón a otra gente a quien decirle patrón a otra gente a quien decirle mi jefe así es que el mundo pero como un grito es un tamaquito no lo puedo decir niño porque y el para ella le mayor de edad es un muchacho grande que la fama se le ha subido la cabeza lamentablemente la fama le ha llegado en el momento no se puede ser equivocado porque un quito lo que era delivery sino en un momento que él no está preparado para esa fama y la está manejando súper mal súper demasiado porque bárbaro tú estás pegado tú sabes cómo es rocha y que no se pone rocha y que está número uno así debería estar tú tranquilo bajo perfil haciendo muchas fiestas par y que debería de subir tu precio pues está bajito pero y también la gente pagan por vete la gente gata por vete no igual que rocha y no igual que el nene que que chimbala ni de esos tigres alta dama pero paga porque el público tuyo viene arrastrándolo el público de rocha y que es la misma camada aunque van a curarse a mí a curarme pandenguito pero como quieraban eso es lo que tú tienes que agradecer al público de rd que te apoya bastante date tu valor estate tranquilo muchacho que tú no sabes lo que se te puede pegar por ahí deja de ir tanto a la 42 pero ese consejo él se lo va a pasar por donde menos le quepa rulay porque él no piensa en eso él lo piensa pues me estoy buscando yo soy el jefe ahora mismo está bien así se estaba buscando mandrake así se está buscando el fotel así se estaba buscando villamán y ahora no tienen por su mala cabeza lamentablemente pero hay que dejarlo a ver si trompieza porque no se quieren llevar a mi gente y ustedes saben hasta que yo ojalá y me pase su carrera para manejarlo bueno ponen a mi gente y ustedes saben hasta que llegó este contenido pero que te suscribas activa la campanita y que nosotros olvidar tu comentario ha ido bajo la caja de comentarios bendiciones suscríbete suscríbete